A ti te gusta mucho carola, el son de altura, con sabrosura, bailando a sola. Lo mismo a tu y saque despacito, cuando lo bailas, con tu me grito, con que tal dices. Suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más, suavecito, suavecito. Una linda sevillana, le digo a su maridito, me vuelvo loca chiquito, por la música cubana. Suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más, suavecito, suavecito. El son de lo más sublime, voy a parar a no divertir, se le viera de morir, quien por bueno no lo espime. Suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más. Suavecito, suavecito, suavecito. Suavecito, nena. Si tú me quieres, me quieres, si tú me adoras, te adoro, mira por siempre. Pero que sea suavecito, cuando nos ponemos a bailar, ay, tú me aprietas un poquito. Suave, nena. Suave, suavecito, nena. Ey, ey, ey. Suave, nena. Suave, suavecito, nena. Ey, ey, ey. Salta pa' allá, salta pa' acá, de un besito, mamá, vamos a mirar, suavecito, nena. Cuando miro a tu cintura, oye, mira la sangre, se me envenena. Suave, nena. Suave, suavecito, nena. Ey, ey, ey. Suave, nena. Suave, suavecito, nena. Ey, ey, ey. Suave, nena. Alegría, caballero. Suave, suavecito, nena. Ey, ey, ey. Suave, nena. Suave, suavecito, nena. Ey, ey, ey. 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 Música Suave, suavecito, suave, suavecito, suave nena Suave nena, vamos todos a gozar Suave nena, ya no se acabe ni cosa Suave nena, ya no vacilar no va Música